Bueno amigos estamos en un nuevo video y si, hoy estoy acá amigos en un nuevo videito en el cual vamos a tunear el nuevo Buffalo EVX este auto que está muy fachero la verdad estéticamente es muy lindo pero bueno, tiene la mala noticia de que es eléctrico amigos, es lo único malo pero bueno, en el videito de hoy vamos a ver el tuneo que tiene y a ver si por más de que sea eléctrico el tuneo está piola acá me salió hace unas horas ok, salió hace nada, dos horitas cuando estoy grabando este video y vale 2.140.000 por cierto, en la foto se ve como el auto muy muy cuadrado aunque el auto de por si es cuadrado pero me refiero, parece un Tesla vieron que los Teslas son como todo planos y así bueno, parece eso este auto hay que denominarlo el auto sin texturas es que parece que no tiene texturas tiene, pero es que parece que no tiene está como muy raro pero bueno, hablando de raro mi pelo, miren como tengo mi pelo bueno, mi pelo vamos a ignorar la verdad bueno, por cierto, que lindo que son los búfalos de GTA, la verdad que son hermosos miren que fachero que está este auto así bueno, vamos a tunearlo a ver que tal nos queda voy a poner la cámara del otro lado en la parte derecha para que puedan ver bien los tuneos y bueno, la cosa del diseñado mejor dicho y eso una cosa que les quería decir amigos es que tengo mucha nostalgia me da mucha nostalgia volver a tunear los autos todos los jueves porque para los que no saben en DLCs pasados o quizás no me conocían o no me seguían yo siempre que salió un nuevo auto me levantaba súper temprano bueno, me levantaba entre comillas ahora van a saber por qué y me ponían a tunear los autos amigos y es que miren yo desde que me empecé a dedicar como 100% a esto de de YouTube y y Twitch y todo eso como que mis horarios se arruinaron bastante la verdad muy mucho muy mucho la verdad sí, sé que está mal dicho pero bueno entonces como siempre los autos salen súper temprano donde yo digo salen como a las 10 de la mañana ok bueno, en verdad es una hora normal a la hora que se despertaría una persona normal pero yo a esa hora me estoy durmiendo amigos y ni eso porque miren son la una y media de la tarde ahora mismo bueno, el mediodía del día tarde como medio medio tarde vamos a decirle ¿no? entre nosotros no existe eso Fran bueno, no importa medio tarde medio día tarde ¿no? es una mezcla entre ambas y eso siempre tuve los horarios cambiados ok porque qué sé yo me hice como más independiente para decirlo de alguna forma entonces como que nada simplemente me cambiaron mucho los horarios ok y por el día normalmente duermo y por la noche estoy despierto a lo que voy amigos es que me trae mucha nostalgia el hecho de tuñar estos autos nuevamente porque me hace borrar a muchos DLC pasados tanto de 2021 2020 2022 que yo amanecía y estaba todo o sea todo dormido literalmente con un sueño terrible me acuerdo que veía todo borroso el sueño que tenía en el video no se me notaba pero yo me estaba muriendo de sueño ahora también tengo más tengo sueño pero normal ¿viste? y eso amigos me trae nostalgia por eso mismo porque es que me estoy imaginando a muchos de ustedes diciendo dale Fran cerrar el pico y tunear el auto yo sé ahí voy pero bueno nada eso les quería contar eso que me da un poquito de nostalgia el hecho de volver a tunear los autos por eso nada porque me ha sobrado muchos DLC pasados ¿no? y bueno y sigo con la misma rutina ¿no? de no dormir toda la noche y quedarme despierto y esperar a tunear el auto básicamente acá sigo pero bueno ahora sí vamos a poner nuestra hija con el tuneo del auto el auto sin textura amigo tiene que tener una cubierta bien fachera amigo mire lo largo que es por acá es terrible lo largo que es hermano no tiene sentido es muy largo bro tipo muy largo y muy cuadrado amigo pero bueno vamos a ponerle una cubierta bien fachera esta cubierta ya saben que a mi me encanta me enamora esta cubierta pero vamos a ponerle una mejor uh esta está hermosa amigo a ver no no le voy a dejar esta cubierta pero quiero poner una cosa a ver a ver un rojo como queda un rojo uff amigo uff queda god eh mire está Alberto ahí que onda Alberto siempre le pongo un nombre distinto ese chabón hoy se va a llamar Alberto porque le vi cara a Alberto aunque Alberto Alberto también tiene cara de de que tiene cara amigo de Rodolfo Rodolfo eh vamos a comer no sé si dejarle esta cubierta en verdad está linda amigo está fachera o no está linda amigo está re linda no sé si dejársela uh esta también muy muy un auto muy de navidad ¿no? full vibra 60 de las vibras navideñas amigos ya ya estamos acá nomás está en la ya dentro de una semana de navidad amigos si 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 ya quisiéramos ya muchos quisiéramos la verdad pero bueno eh uh así queda god eh pero creo que le voy a dejar esta cubierta esta cubierta me encanta bro es como muy quizás simple por decirlo de alguna forma bueno no sé si simple es la palabra es que esta cubierta ya la vi en otros autos ¿no? esta cubierta me suena de que estuvo en otros autos ay a ver estoy entre esta y esa que tengo bro ¿cuál le dejo? creo que le voy a dejar esta amigo bueno no por una vez ay no sé vamos a dejarle esta amigo vamos a dejarle uff decisión difícil eh decisión difícil a ver amigos suscríbanse si quieren que ponga esta cubierta y dejen un like si quieren que le ponga esta cubierta ¿ok? y si les gustan las dos hagan las dos no mentira hagan las dos hagan las dos da igual que les guste una cubierta o no pero hagan las dos yo lo agradecería mucho en fin vamos a dejarle esta cubierta y vamos a proseguir con el tuneo que si no voy a estar 40 años tuneando eh una cubierta básicamente así que vamos rápidamente me acabo de poner el eco amigo estoy tonto gente es que es lo que les dije amigos yo estoy sin dormir y ustedes dirán este chon es más tonto de lo normal hoy y si tienen razón pero me morí a lengo amigo me morí a lengo estoy más tonto de lo normal amigos lo admito pero bueno es porque no dormí entiéndanme ¿ok? gracias plaquita de fran brother bien facero no 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 hay que ponerle una una de gta 6 aquí ¿te imaginás que realmente una placa de gta 6 esta bro? no ¿cuál puede ser la placa de gta 6 oficial? esta mira porque pone octubre ven mira pone fran arriba pone san andrés y a la izquierda pone octubre porque gta 6 se anuncia en octubre brother épico a ver a ver que más que color le podemos poner ¿no? un color tiene que ser un color bien fachero piola lindo precioso todo 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 verde gasolina me encanta este color me encanta lo que pasa es que este auto no le pega mucho ¿no? bueno para este auto le pega casi cualquier color ¿eh? queda lindo queda lindo la miniatura supongo que habrán visto este auto amarillo porque la hice antes de grabar este video la hice hace unas horas y amarillo le queda bastante bien ¿eh? cuando estaba tuyendo el auto bueno no lo tenía sino que le puse color y le puse un tuneo random lo vi y quedó muy god o sea básicamente no estoy spoileado del tuneo pero cuando estaba haciendo la miniatura le había puesto amarillo al auto y quedó increíble amigos la verdad quedó brutal bueno amigos rojo te digo que me convence bastante rojo me gusta mucho y no sé si dejar es que rojo le pongo a todos los autos amigo azul claro amigo me hago el aburrido por un día a mi le pongo un azul claro es que un búfalo no puede tener un azul claro amigo tiene que tener un algo algo que diga soy un búfalo entonces un color bien este está god por ejemplo mira para te voy a tirar una voy a tirar una mira pumba 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 atentos atentos esperen un segundo espérenlo espéralo queda god ahí con ese reflejito espacial parece como un un coso amigo como un no sé parece un agua muy nítida un agua muy muy clean no 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 lo pregunto viste no hubo amigo hablando de agua vieron eso lo del submarino amigo hace un rato está hablando de mi mamá con eso que locura el submarino eh cuando estoy grabando este video creo que le quedan como 3 o 4 horas de oxígeno algo así van ahí amigo la verdad van ahí pero bueno es un tema complicado la verdad es un tema complicado la verdad muy complicado pero bueno en fin que se yo cosa de la vida no cosa de la vida no que se yo no sé que decir respecto a esa situación sinceramente pero bueno vamos a ponerle un alerón bien fachero y mire 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 quería hacer sonar el motor del auto con el R2 y es eléctrico no hace ruido casi no sé si lo escuchan lo escuchará muy bajito creo miren a ver parece un ventilador amigo viste cuando pones el ventilador a la noche que lo pones ahí mientras dormís bueno así literalmente un alerón bien fachero amigo a mi me encantan los alerones gigantes hermano este está god este está god amigo este está god por cierto habrá un easter egg de GTA 6 en las cubiertas yo sé que ustedes miran este chocón está re loco que le pasa mira pone nogo nogo si la n la sustituimos por la j significa juego juego significa juego traducido de español lo cual nuevo juego se viene nuevo juego de GTA de Rockstar GTA 6 perdón amigo estoy re loco verdad no me hagan caso hoy hoy no me hagan caso siempre haganme caso pero hoy no soy un presidente de repente ah me caso todos no vamos a ponerle unas ruedas bien facheras y vamos a terminar rápido este auto y vamos a terminar rápido el video porque hoy estoy más tonto de lo normal así que para que ustedes no sufran tanto viste y yo me vaya a dormir de una vez vamos a terminar rápido si si una rueda bien facha al buffer le voy a poner unas ruedas bien clean no que ruedas le puedo poner las urbanas urbanas son god le puse algo le puse estas ruedas re feas sin creer no no asquerosas esas ruedas así le queda re god esas ruedas le quedan increíbles uuuh esta también esta es que también a cualquier auto casi pero no quiero unas tipo tipo esas últimas las últimas estaban buenas creo que le voy a poner esas estas me gustan me gustan bastante y vamos a poner un color ah no hay un azul un azul bien fachero no hay ah no se color siempre pongo blanco pero blanco no se no es que siempre en casi todos mis turnos les pongo blanco a las ruedas ah le voy a poner blanco no me importa nada no me importa nada bueno le pongo el color principal del auto o le pongo blanco esas dos siempre hago lo mismo no se porque tengo como una manía como que siempre me gustan los autos así vamos a ponerle blanco me gusta y ahora un ring bien piola algo tipo azul no hay no hay azul amigo mal ahí bueno amarillo queda god ahí que combina con las marcas del auto y eso me gusta me gusta vamos a ver ruedas antihola humo de la creo que no sé ni que tengo pero bueno ventanas cerradas bien blindados como el presidente y hoy la tengo con los presidentes hoy la tengo con los presidentes y así así ti me gustó me gustó algo va a dar mucho cringe perdón perdón un claxon un claxon claxon piola do re mi fa perdón perdón liberty city brother que buena bocina que buena bocina música para mis oídos bueno ya está ya está ya está ya está stop ahí está gracias gracias y te parece que no sé amigo bueno listo creo que está todo no creo que no me falta a ver retrovisores le puedo poner azules no lástima bueno ahí va ya está todo amigos está todo brother creo que no me dejé nada quiero creer que no me dejé nada bueno en fin este auto tenía iMoney no gente ay voy a tener que ir a la oficina a poner las mejoras de iMoney amigo bueno voy a hacer un corte amigo voy a la oficina a poner las mejoras de iMoney y seguimos bueno yo estoy acá para poner las mejoras de iMoney ok amigos y menos mal que me acordé en el último momento amigos acá está blindaje reforzado y no tenía más tecnología iMoney ahí está algo más tenía que tener bloqueador de fijación de misiles o unidad de control remoto bueno esto es para usarlo como un RC bandito es decir vos le das al menú bueno al inventario ok al menú interacción si y lo podés usar como si fuese un RC bandito o sea el auto no se va a hacer chiquito pero lo podés usar a control remoto básicamente y bloqueador de fijación de misiles no lo voy a poner porque no lo voy a usar en modo libre ni nada así que vamos a ponerle eso además para probarlo en el videito mina de profesional la vamos a ponerle que se yo y no sé en verdad por qué le pongo todo esto más que nada para que ustedes lo vean porque yo supongo que después lo venderé y lo modiaré amigos así que bueno con L3 con L3 suelta la mina a ver las minas son estas las que explotan o ah claro son las de piso las de piso claro tenía sentido y bueno acá está el auto amigos no lo voy a probar con control remoto bueno o si no se agarramos pero eso es que qué sé yo no tiene nada de otro mundo eso es una función que todos conocemos no la del control remoto así que bueno acá está amigos está bien piola fachero el auto eh va bien va bastante rápido eh tampoco tampoco eh aunque sea eléctrico va bien me gusta me gusta pero bueno si creen que subo una carradita al canal amigos probándolo ahí y eso recuerden dejar un pedazo de like y suscribirse si no lo están y antes de que se vayan vamos a probarlo con la tecnología iManibro que esto no me acuerdo bien como era eh no me acuerdo definitivamente creo que era el inventario eh vehículo de control remoto acá está bien no me acuerdo bien como era amigos que lo hice eso cuando salió usé esta función cuando salió después no lo hice nunca más bueno acá está amigos acá vamos con el auto no tenía el otro mundo acá vamos es como lo mío pero en primera persona estamos en primera persona además es lo mismo tipo yo no estoy adentro del auto pero bueno ahí está en fin ahora sí amigos espero que les haya gustado mucho el videito gracias por lo que está acá recuerden dejar un beso de like y suscribirse cuando están y por allá está nuestro autito brother ahí está bueno amigos adiós bye 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 ¡Gracias!